Arrancamos la semana desde Satoshi en Venezuela. Hoy es lunes 19 de septiembre. Yo soy Elena Cases. Bitcoin cae a un mínimo de tres meses. Bitcoin se deslizó a un mínimo de tres meses, lo que provocó una amplia caída en los mercados de activos digitales, ya que los comerciantes esperaban un probable aumento de las tasas de interés en la reunión de la Reserva Federal esta semana. La confabulación de dos días de los principales responsables de la política monetaria de Estados Unidos concluirá el miércoles. El rendimiento de los bonos indexados a la inflación de Estados Unidos ha aumentado 100 puntos básicos, un punto porcentual desde principios de agosto, lo que ha provocado nuevos nervios en los activos de riesgos, incluidas las criptomonedas. Para la consternación de los alcistas de Bitcoin, es probable que el llamado rendimiento real aumente aún más en los próximos meses. Históricamente, Bitcoin se ha movido en la dirección opuesta al rendimiento real. El coeficiente de correlación de 90 días entre los dos alcanzó un récord de menos 0.95 a finales de junio, donde una lectura de menos 1 se considera una relación perfectamente inversa. Más de 433 millones de dólares en liquidaciones. En medio de la acción del precio bajista de hoy, se liquidaron más de 433 millones de dólares de más de 131 mil comerciantes en el mercado de criptomonedas durante las últimas 24 horas, según datos de Coinglass. De estos, más de 379 millones de dólares, o el 87%, fueron posiciones largas, lo que indica la tendencia bajista del mercado. Ayer, la dificultad de la red de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de 32.045 billones, según datos de Blockchain.com. La dificultad de la red es el desafío computacional asociado con la extracción de un bloque. Una mayor dificultad requiere un alto poder computacional y afecta significativamente la rentabilidad de los mineros, lo que hace que el precio de la moneda baje. THNDR lanza juego de solitario playing to earn en Bitcoin. THNDR Games, una compañía de juegos solo Bitcoin, lanzó Club Bitcoin Solitario, un nuevo juego móvil estilo solitario que permite a sus jugadores ganar Bitcoin por jugar, según un comunicado de prensa. El nuevo juego está dirigido a una audiencia femenina más amplia, ya que el comunicado indica que el 63% de todas las mujeres juegan juegos móviles. Además, la familiaridad de los juegos de solitario permite a los jugadores tener una experiencia de incorporación fácil y cómoda a Bitcoin. De hecho, la compañía de juegos señala que más del 80% de sus usuarios son nuevos en la criptomoneda y obtienen sus primeros satoshis a través de la plataforma. En las breves de Elbit, el Tesoro de Estados Unidos solicita aportes públicos para dar forma a las regulaciones. El Tesoro de Estados Unidos invitó hoy al público a comentar cómo se utilizan los activos digitales en el crimen y qué puede hacer el gobierno al respecto. En relación con la orden ejecutiva de marzo del presidente Joe Biden, para regular la industria de criptomonedas, la solicitud de comentarios del lunes tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados con los activos digitales. Applied Blockchain amplía el contrato de Marathon en 70 megavatios a medida que comienza la construcción en Dakota del Norte. La compañía también anunció el lunes la inauguración de su instalación de 180 megavatios en el mismo lugar. Se espera que comience a operar en la primera mitad del 2023. La compañía cerró un acuerdo de energía de cinco años con un socio local de servicios públicos en septiembre. La capacidad de transmisión disponible y el exceso de generación eólica fueron claves para la elección de la ubicación, dijo la empresa. A mediodía de hoy, el precio de bitcoin estaba en 18 mil dólares con una variación a la baja en 24 horas del 3%. El hash rate es 262 exahashes por segundo. Esto fue el bit desde Satoshi en Venezuela.